Mancon 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 ¿Cuál es, cree que es la mire de edad de tu canal, Jesús, tío, de Twitch? Hay una estadística que te lo da ¿Sí? Pero la peña pone su cumpleaños cuando se mete en Twitch, hace cuenta Cuando te creas la cuenta, sí ¿Sí? Mi media es alta, ¿eh? Mi media puede ser los 30 Sí, es lo que le está hablando Lo que le está hablando con Aníbal, que este juego es de pollas viejas, tío Pollitas, embalsamadas Mira, 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 que he picado Yo creo que también para aguantar no ha habido que vivir franquismo o algo también Sí Si no, 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 aguanta A ver, aquí, yo no sé, hay buen rollo, tío, no hay broncas No, 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 yo he vivido unas broncas, chaval, jugando al pub De gente que se ha dejado de hablar, ¿eh? Yo también, ¿eh? Se han roto, el pub ha roto buenas familias, tío Tengo gente en rojet Yo tengo gente en el norte, ¿vale? En la escasez que tengo en el norte Vale, espéralo, tengo cuatro cosas y así voy No me va muy fino, tío Hola, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oliver, ¿cómo está? ¿Cómo está bien? 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 Eh, Jesús, sí, necesito un punta de roja ¿Qué vas, para allí? Aquí a mi tejado, clásico Voy A ver si me entiendo de cómo se sube, tío Aquí delante Es que no sé, todavía Yo no sé llegar aquí, tío Ahora, ya está, ya está Están ahí dentro Vale, espera, que abajo contigo Le veo, le veo, le veo Voy Disparan de arriba Tengo que bajar Me estoy metiendo en una jeringa y voy, eh YouTube ha dado uno y no me ha dado kill ni ayuda A lo habrán pillado Ha salido el fondo Bombado De otra aquí en el fondo Me tiro para atrás La ha matado, la ha matado, la ha matado Ha dado kill del colega Cochet, cochet Eh, cocha aquí, eh Se ha bajado Está dentro de otro plano, ¿no? Sí Dele por la izquierda, por la derecha, te cubro yo ¿Muerto? Eso no, te vas a hacer la peña, tú Sí, no sé, tío No, Jesús Sí, bien, bien Ya, vamos los autobuses Vale, voy Voy, 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 voy Sí, perdón Sí, bueno, ahí arriba, tío Sí, otro No tienes nada de curas No Está en la ventana, el notas, ese Sí, estaba Espera Me tiró Joder, tío Vaya barato, ¿no? O sea, de frente, por medio de la caja Caja de madera, autobús Aquí está ya No puede ser Vente para atrás Estoy muerto, estoy muerto Tienes gula, tranquilo Sí, sí Ah, tengo mochila de zona, no muero Vale, vale, vale Vente aquí Aquí, aquí, aquí Qué buena la mochila de zona Pues sí Te cago, te cago a Kits, ¿eh? Ahora, tío, el colega ¡Qué pringos! ¡Qué pringos! ¡Qué pringos! ¡Qué pringos! Dime que tiene el micro encendido Déjame un kit de eso, por favor Madre mía Qué envolvente le hemos hecho, ¿eh? Hombre, claro La ratación ¡Hombre! ¡Eh! ¡Viene la peña, peña! Córrate, curate y déjame un kit ahí, corre Vienen por aquí Tira uno en los pies Por rojo Te tiro un botiquín Vale, vale, vale Por rojo ¿Cómo salimos de aquí, tío? Pues tiro un humo ahí a la puerta Y vamos por la izquierda Hola, no sé cómo me ha rebotado Espera, te meto yo uno El humo del Betis Vamos juntos ¡Vaulty! Aquí se unen las cajas Se puede subir el tejado, ten cuidado Tira alguien, Martí Vamos para adentro, si quieres ¿Quién dijo que el bug está aburrido? Yo no lo creo que sea aburrido Le doy en el tejado Muerto ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Vamos, loote Archer Un poco Tengo un compensador de AR, si quieres Hostia, aquí te dejo cosas Otro compensador de AR Vaya primo, tío Los dos estos tatos, eh Hostia, vengala La tiro Como el tigre Tú lo que quieres Que te coma el tigre Que te coma el tigre Dime que cae bien, tío Madre mía, es que Más tácticos no podemos ser ¿Puedes conducir tú? Sí, claro, sé Es W Te marco ruta Táctica ¿Tiene que chas la qué? Empieza táctica marcada, eh Uy, ese árbol Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía, tío Hostia, loco, tío Pero mira eso Pero, tronco Has bajado un cuarto de vida Al coche, eh Hola, pero hay otro yo, eh También, eh Pero... A mí me preocupa el coche No, tú Que no Pero, tío Oye, es solo un material Coche, coche, coche Erecto Erecto Coche erecto, Premo Erecto El coche diagra No te fíes, eh La técnica del bot Del falso bot Sí, sí, sí La técnica del falso bot La está haciendo muy bien No lo notes Que te matan Que te matan por lutitis Que te matan por lutitis Entro, entro Te matan por lutitis En las casas, eh En los tejadez Aquí Las casets Para aquí arriba, si quieres Aquí, aquí En rojet A la falda del campo Sí No tengo Bueno O para patrullar Si quieres un poco Mira, voy a ser tan grande de abajo Eso lo estamos Eso lo estamos Para, para, para No, Jesús Una tumbada De la roca tumbada Del coche queda Muero, muero, tío Me tenéis que pillar Me meto dentro y me cura, eh Está cogiendo al colega Buena Buena, Jesús Yo lo he hecho bien Lo has hecho muy bien No tendría que haberte avisado Que me bajaba Es que soy un poco A veces Me entra el autismo, tío No, no La culpa es mía Hombre, a ver Aquí hay tres cajas, tú Pues ya estoy Ready pa morir El tanque va a peador, tío Cómo va a pea Cómo va a pea En la caseta hay un coche Ahí tiene que haber alguien Ahí se ha fumado Ahí se han fumado Hostia Hostia, hostia, tú Bueno, bueno, bueno Tírate pa allá Tírate Sí Nos chocamos contra eso Amarillo, ¿no? Sí Pégate en el muro de la derecha Donde tiene el coche aparcado Tiene un coche O vente aquí Mira, vete aquí Vete aquí Vete aquí a rojo Rojo Sí, sí Aquí está bien Tiene piedras y árboles Voy a colocar eso Para que cuando explote Colócalo aquí atrás Así nos podemos cubrir ¿Te gusta así? Sí Sí Está bien, ¿no? It's good Me preocupan estas piedras de aquí Las piedras de ahí Sí, por si se pone alguien ahí He visto notas, ¿eh? Allí Lo han tirado No, no, no Me mueva Lo tengo aquí Tira venda Acá no lo queda, ¿eh? Una WM Aquí está En rojo No, no me voy, no me voy Parte, cover Me lo han explicado La WM Naranja Tú creí que era una granada Era un parito, tío ¿A qué te gusta? Para darles a estos Están por aquí Por rojo Eso no los podemos llevar Los de las casas tienen que salir Bueno, cuando salgan Se están tirando piñas historias, ¿eh? ¿Cojones? Sí, sí, es una historia Una por quince ahí Van a venir los de las casas, ¿eh? Dos creí, tú Corre, corre, corre Glúteate tú ese Y tanto que me lo voy a glotear Una MK Pal body Acaba de pasar aquí, tío Los de las casas, ¿eh? Bueno, estamos aquí un poco Reguleiros, tío ¿Esa peña dónde está, tío? Eh, los de amarillo salen Me he capillado Rocas, ¿eh? Paran aquí Se han bajado Sal aquí ya, tío Cuidado, amarillo, tío Uno tumbado Lleva uno, el de amarillo No, no, no Tanque, 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 tanque Estoy bien, estoy bien En ese árbol hay un tío amarillo ¿Dónde hay mi piña? Vale, muertos estos Qué buena, tío Vuelvo contigo Lleva una He visto el casco Voy a tirarme un Numa aquí atrás No me fío de la espalda, tío Ya Tirao Tiene W, hay que pusear Pero, espera, espera ¿A dónde vas, Jesús? Sube, a pusear Pero que tenemos Estamos en zona Y tenemos el caño reventado, cabrón Pero es que no quiero darle Que te llega una bala Que no llegaré allí Que nos van a explotar, tío Que me quedo sin comer Buena Buena, tío Si lo tumbo Porque soy más malo con la MK Me han dado No sé de dónde De atrás Lo veo Vale, les veo Una piedra, ¿no? Buena, buena Me estoy curando Tengo uno zumbado aquí Joder Tirador selecto Va a petar, va a petar Vámonos Rompe, rompe El de rojo, tío He tirado el de la sabana ¿El de rojo? Sí Vale, nos quedan cuatro ¿Y el de aquí, tío? ¿El que no queda? ¿Dónde está? ¿Por qué no muere? Al agua no le da De atrás Es del árbol, ¿no? Sí A la derecha del árbol Por aquí ¿Dónde está? Se nota, tío Yo caigo de una, ¿eh? ¿Coja en coche? Coche Uno lleva tap Me va, ¿no? Zumba al de aquí Al de atrás Nos quedan esos dos Quedó No, el del coche Y uno que está por aquí No, me tiró el del coche, tío Está a reventar el del coche Se baja, se baja No tengo humo No tengo humos, tío Como me diga No estás safe, ¿eh? Te van a coger ¿Vale? Falta el de la roca Falta, el de amarillo, va Se está curando Corre, corre Se está curando, corre ¿Qué es eso? Una piña No, no, no Ya, ya, que llegaba, tío Tienes humos Tírales humos a ellos, tío Te curas y le tiras humos a ellos Vale Lo tiran ellos ya Llegan, llegan, llegan Pepo, Pepo No, tío, otra vez, tío No puedo ir, Jesús, ¿eh? Ya, ya Por la derecha te van a ir Qué mal, tío Encima no tenía balas, tío Uy, qué putada Bueno, buena partida Joder, era partidaza, ¿eh? 11 kills 100, 1300 de daño Tienes humos All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad Run running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag